Parece que hemos tenido una conclusión provechosa después de tantos problemas entre el Vaquero y Mario. Vamos a ver si esta rivalidad solamente queda en la competencia que al final es lo que se busca por acá. En fin, vamos a iniciar la segunda del día. Señores, esto arranca en 3, 2, competencia en duelo, ¿eh? 3, 1, Calle 7. Inicia la carrera en circuito, competencia en duelo, segunda del día, válida por 200 puntos. Por parte del equipo rojo es el actual campeón de Calle 7 Panamá, Enrique. Por parte del equipo amarillo es Rafe, el que tiene la oportunidad. Ambos regresando muy cerca, pero la campanada es roja. Vaya velocidad de ambos, muy cerrada esta pasada. Muy cerca Rafe, pero el campeón salió adelante. El primer punto entonces es para la furia roja. Aquí estamos viendo la repetición. Muy cerca uno del otro, ¿eh? Pero muy bien, así empieza la segunda competencia del día. La carrera en circuito. Y ahora vamos a ver competir a Monica Lee contra la campeona Denise. Están listas en posición el equipo de seguridad y jueces también. Bien, y esto inicia en 3, 2, 1, Calle 7. Monica y Inay, vamos a ver entonces cómo le va este par. Rápidamente, Monica atraca la, atrapa, perdón, ataca, mejor dicho, a la serpintera. Mientras tanto, Inay trata de llegar al pañuelo. Vemos entonces que están por regresar. Denise parece tener la delantera. Sí, adelante, pero tiene dificultades a la hora de bajar. Mientras que Monica Lee parece tener la campanada. Sí lo hace. Punto para el equipo amarillo. Vaya manera, ¿eh? En esta competencia. En fin, ya veremos qué pasará. Se preparan en este momento los dos equipos. Me parece que Denise se lastimó. Un fuerte golpe. Me parece que fue en la serpintera. Me da la impresión. Iba adelante, inclusive, Denise. Vamos a ver si se dio aquí en este momento. A ver. Se dio algo para allá. Ahí me parece que tiene un resbalón. No sé si más adelante. ¡Uy! Ahí se ve, me parece. Ahí estaba el golpe. Se dio un fuerte golpe en la parte alta del cráneo. Obviamente tenía el casco de seguridad puesto. Ahí se vio claramente el momento en el cual Denise se dio un fuerte golpe. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir. ¡Epa! Enfrentamiento esperado, ¿eh? Adrián versus Mario. Esto arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Inicia el reto que la gente quería ver. El vaquero del oeste por parte del equipo amarillo contra el capitán rojo. Mario, sale el vaquero, sale el capitán rojo también. Ambos atravesando la piscina. Ambos volviendo con el pañuelo. Mario entra primero a Serpentera. Adrián con problemas al momento de atravesar. Ambos vienen regresando con el cubo azul, pero la campanada es roja. Mario suma otro punto para el equipo Escarlata. Escarlata, vaya competencia la que estamos viviendo. ¡Wow! Impresionante. Mucha emoción por parte del público. Mucha emoción de todos los que estamos presenciando lo que ocurre. Hay muchos sentimientos encontrados. Muchas ganas de triunfar. Muchas ganas de demostrar por cada uno de los competidores. En esta quinta temporada de Calle 7, Panamá. Aquí veíamos la repetición. Mario da la campanada entonces para el equipo rojo. Y el enfrentamiento ahora será entre Michelle del equipo rojo. Contra la Pantera de Colón en el equipo amarillo. Y esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Giovanni Misch a meterle velocidad a la prueba. Vamos a ver cuál de las dos logra conquistarla. Giovanni que adelanta muy rápida, agresiva al momento de hacer esta competencia. Tiene el pañuelo ya. Michelle trata de regresar, pero parece ser que los metros que tiene adelante Giovanni pueden ser decisivos y determinantes. Giovanni trayendo la tina y con esto tiene una campanada importantísima para el equipo amarillo. Me da la impresión que Giovanni se golpea en uno de los costados al momento de salir de la serpentera. Está adolorida, pero me parece que no va a ser para mayores cosas. Un fuerte dolor simplemente para Giovanni. La vamos a ver al momento de salir de la serpentera. Es donde se lastima Giovanni con uno de los bordes de la misma. Aquí lo vamos a ver me parece. Ahí está cuando se levanta. ¡Uy! Fuerte golpe para Giovanni, pero continúa adelante y le da la campanada a el equipo amarillo. Esto está 2 a 2 y Xavi se enfrentará al granjero. Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y vamos a ver cuál de los dos resulta ser mejor en esta pasada. Ambos metiendo la velocidad, ambos muy parejos salen de la piscina. Por allá tropezaba Xavi. Le permite entonces a Eduardo salir adelante atravesando la piscina. Vuelve a golpearse Xavi al momento de atravesar. Eduardo con una ventaja bastante amplia. Campanada para el equipo amarillo. Tienen 3 contra 2 de el equipo escarlata. Una pasada accidentada por allá por Xavi al momento de atravesar la piscina. Y ahora estamos preparados nuevamente para el duelo entre Enrique y Reif. Ahora toca cambio de carriles, señores. Y mientras los equipos se cambian de carriles, vamos a llamar a nuestros amigos del dual, Anet y Alexis, que estuvieron de paseo en la mañana de hoy y trajeron regalos para todos nosotros. Estuvieron por allá, por Colón. ¡Gracias!